Tome esta flor, le dije a una paloma Y llévasela a hacer que más me quiera Y dile que la flor dé más aroma De todas las que adornan las taberas Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tome en tu tiempo Hoy me acerdo y me da sentimiento Por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Y yo soy pobre mirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace allá Florecita mía estora, botoncito de rosa El chingoló de mis amores y de mis felicidades También de esas bolsas También de esas bolotrinas que cruzan en la choma Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar Música Dicen que tu amor y el mío es nomás una ilusión Dicen que es un desvarío Que estamos locos los dos Música Cuando dos almas se quieren Que no han querido Dios juntar No hay poderes en el mundo Que los puedan separar Dicen que tu amor y el mío Los unen el mismo que son Que en el tiempo ni el olvido Por apartar nuestro amor Música